Chicos, chicas del área de Persona, Familia y Relaciones Humanas, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante para ti, que es el amor y la pareja. Esta sesión va dedicada a los estudiantes y a las estudiantes del cuarto grado de secundaria. Quien les habla es su Miss Yoconda Yontop Pérez. Ser un adolescente enamorado o enamorada no es fácil. Tampoco lo es vivir con uno en casa. Hay que recordar que el enamoramiento se vive de manera intensa y, si bien es muy diferente al amor, no deja de ser un sentimiento tan real como penetrante. En la adolescencia empiezas a descubrir quién eres. Comienzas a distinguir tus propios gustos de aquellos que te han enseñado a apreciar y empezar a formar fronteras más definidas entre tu intimidad y la de tus padres y lo de tus madres. Cuando un adolescente se encuentra enamorado o enamorada, también experimenta un aumento de endorfinas y encefalinas al pensar en la persona de la que se ha enamorado. Por otra parte, las feromonas humanas alcanzan su nivel máximo a los 18 años. Estas son sustancias segregadas por diversas glándulas que generan una huella personal con los demás, siendo el olor el mayor desencadenante de recuerdos y emociones. Las feromonas colaboran en la producción de enamoramientos en la adolescencia. Enamorarse en la adolescencia es una experiencia intensa. En el enamoramiento, las emociones se disipan o precipitan rápidamente. La alegría y la tristeza se encuentran en un espectro no lineal. De hecho, la pasión no está asociada a ninguna expresión facial en específico, a diferencia de otros estados emocionales. Por otra parte, el amor pasional se enfoca en una sola recompensa, la persona causante del enamoramiento. ¿No? ¡Qué lindo, ¿no? ¿Qué es el amor? Entonces veamos. Cuando nuestros hijos e hijas se enfrentan al amor en la adolescencia, nosotros, los padres, como es lógico, nos surgen frecuentes dudas y miedos. ¿Quién será ese chico, esa chica que está con mi hijo, con mi hija? ¿Quién será su familia? ¿Qué educación estará recibiendo? ¿Le tratará bien a mi hija, mi hijo? No, son las preguntas que solemos hacer. El miedo a que alguien entre en la vida de nuestros hijos e hijas y convierta esa relación en algo dañino, tóxico, es inmenso y no es de extrañar, debido a los valores sociales que lamentablemente están en crisis en nuestra sociedad actual. Entonces veamos qué es el amor. Se conoce como una de las emociones humanas, no es una de las emociones humanas más fundamentales. Sin embargo, aunque sea una más de las emociones primarias que posee el ser humano, es muy probable que sea la más fuerte de todas ellas. Es un sentimiento de intensa atracción emocional y sexual hacia una persona con la que se desea compartir momentos en común. Cuando hablamos de amor, generalmente nos referimos al amor romántico. Ese amor romántico es el sentimiento expresivo y generalmente placentero de una atracción emocional hacia otra persona. Históricamente, el término romance se origina en el ideal medieval de la caballería como se establece en su literatura de romance caballeresco. No, aquí está. ¿Qué es el amor? Es un sentimiento más. El amor es una maravillosa flor, dice. Pero es necesario tener el valor e ir a buscarla al borde de un horrible precipicio. Imagínate esa comparación. Todo el día junto a ti, con un amor que jamás tendrá fin. Te quiero, ¿no? Y los corazoncitos que es sinónimo de amor. Chicos, chicas, ¿cuántas veces ustedes no habrán graduado, no, esto, miren, no habrán graficado, disculpen, no habrán graficado estos dos corazones en un árbol, en una silla de madera, no, una banca de madera donde ustedes se sienten, ¿no? Donde se desolan sentarse, o en el cuaderno, en una hoja, hacen dos corazones y ponen sus nombres juntos. Ese es amor. Y aquí esta parejita de adolescentes como ustedes sintiendo lo bello que es amar y ser amado. Muy bien. ¿Cuándo sabes que estás enamorado o enamorada? ¿No? ¿Cuándo sabes que estás enamorado o enamorada? Veamos. Nos dicen que amar y ser amado enriquecen nuestras vidas. Cuando la gente se siente sentimentalmente cerca de otra persona, estás más contenta e incluso más sana. El amor nos ayuda a sentirnos importantes, entendidos y seguros. Hay algunos indicios que nos ayudan a saber si nuestros adolescentes tan reservados con los padres sobre los avatares de su vida interior han caído en las redes del amor. Veamos cuáles son esas características de que tú has caído en las redes del amor. Nos dice pasa la mayor parte, ¿no? Pasa la mayor parte del tiempo con esa persona. ¿No? Te encanta pasar la mayor parte con tu enamorada, tu enamorada. Comienzas a reducir tu círculo de amigos, ¿no? Y se centra solo en esa persona. Mira, antes te juntabas con ocho, diez, ¿no? Ahora no. Ahora salen en pareja nada más. Después dice pasa la mayor parte del día enganchado, ¿no? A tu celular o en las redes sociales. Ya sea hablando, ¿no? Por tu celular o escribiendo mensajes, ¿no? O escribiendo mensajes a tu enamorado o enamorada. Mira, aquí he encontrado esta imagen. Dice con Kissinger. Los enamorados se pueden dar besos por celular. Tú dirás, ay, mis, ¿cómo? Los japoneses han inventado esto juntamente con los chinos. Dice, se trata de una especie de carcasa que se coloca en la parte frontal del celular, el cual simula ser unos labios. El dispositivo trabaja con sensores de presión que graban y transmiten el beso al destinatario. Uy, cuando haya esa máquina acá en el Perú, ya me imagino cómo se irá, cómo nuestros adolescentes lo van a comprar pero a borbotones, ¿no? También, otra de las características es que te falta el apetito. No quieres comer, estás inapetente, también estás contenta y feliz, ¿no? Y esto, ¿cuántas veces he visto en los en los Facebooks de mis de mis estudiantes, ¿no? Donde ponen ahí, estado civil, felizmente enamorada de él o de ella y ponen el nombre y el apellido de tu chica o de tu chico, ¿no? Son características de cómo saber que estás enamorado o enamorada. Veamos esas características del amor romántico, de lo que tú, de lo que tú posees. Fíjate, son dos las características. El deseo de estar junto a él o a ella y la intimidad o apego que tienes, ¿no? con él o ella. Cuando hablamos del deseo de estar juntos, la atracción sexual suele ser la primera manifestación del amor romántico, aunque no siempre es así, pero es frecuente que él o la adolescente, ¿no? lo experimenta, lo van a experimentar, comience a experimentar una atracción física, deseo de estar juntos, ¿no? a esa persona que tú amas y casi siempre también una atracción sexual. Deseo de tocar, ¿no? Aquí, por ejemplo, deseo de tocar, deseo de besar, ¿no? Esa persona cuando experimentan el amor romántico. esa emoción que generalmente para el adolescente o la adolescente es muy nueva, es una de las que les provoca falta de confianza y nerviosismo. Generalmente, con el paso del tiempo, cuando lo han experimentado más y cuando la conocen mejor, esas sensaciones negativas unidas al deseo suelen desaparecer, ¿no? Entonces, estar juntos es mi lugar favorito, es un lugar maravilloso, dicen, no los chicos, chicas enamorados, enamoradas. La intimidad o apego es la conexión que se desea, que se desarrolla hacia la persona, objeto del amor romántico. Generalmente, la existencia del amor romántico entre dos personas provoca también la aparición de un tipo de relación con un grado de intimidad mucho mayor que con el resto. Con la otra persona se comparten pensamientos, ¿no? Y sentimientos que no se comparten con nadie más. Por ejemplo, compartes un regalo. ¿Cuántas veces hemos visto que en el colegio que los chicos, las chicas, ¿no? Le llevan cuando es el día del cumpleaño, cumplen un mes, cumplen dos meses, andan con sus tarjetas, andan con su cajita regalándose a ambos, ¿no? Y también aquí manifiestan sus sentimientos. Feliz seis meses, cada día ha sido inolvidable. Otra tarjetita que puede ser, Quizás no puedan darte lo mejor del mundo, pero ten por seguro que tendrás lo mejor de mí, ¿no? Qué lindo lo que le diga el chico a la chica. Y desde que te conocí, me enamoré de ti. Desde que te besé, solo pienso en ti. Desde que me amas, soy feliz. ¿No? Esas son los mensajes, los sentimientos, las expresiones que se dan entre ustedes, chicas, chicos, adolescentes, cuando están enamorados o enamoradas. Muy bien. ¿Cuándo una relación de pareja es positiva? No. Definimos a la relación de pareja como una interacción voluntariamente aceptada entre dos personas, generalmente de distinto sexo, para establecer vínculos afectivos, de intimidad, pasión y de compromiso. Estas son las siguientes. Se respeta, veamos estas dos imágenes. En todas las parejas hay divergencias y formas diferentes de hacer las cosas y, aunque haya diferencias irresolubles, no tenemos por qué dejar de respetar al otro. Aceptarle sería una buena máxima que haría que, cuando la diferencia viera en la luz, no se abriera la caja de Pandora. Las parejas que se respetan todos los días, que se afanan por entender de que el otro es digno o digna del aprecio y de honra, que se esmeran en no descuidar sus modales y sus conductas, suelen conseguir una mejor y mayor felicidad en sus vidas. mira en B, cuando se respetan, cuando hay un buen trato, no cuando se aman, entonces, eso hace que la relación, no, la relación sea una relación bonita, llevadera, no, y lo mejor que sean felices en sus vidas. Así, así tiene que ser el respeto mutuo entre él y ella y entre ella y él, eso es lo más importante. Otra de las características es que muestran conductas afectuosas. Veamos, las parejas satisfechas suelen generar conductas afectuosas hacia el otro compartiendo pequeños detalles cotidianos. se comentan cómo les ha ido durante el día, ¿no? Le consuelan cuando algo le atormenta, se escuchan cuando el otro le recrimina sabiendo que lo hace para mejorar la relación y no para ofenderle. Entonces, se muestran conductas afectuosas, ¿no? Otro también es, otra característica es que se piden perdón. aquí dice perdóname, ¿no? Cuando cometes algún error, este chico está, ¿no? pidiéndole perdón a su enamorada. Y miren este mensaje que él escribe, estoy tan arrepentido por ese dolor tan grande que te causé. Ahora solo quiero que sane esa herida que tienes y que me disculpes por todo lo que hice, amor mío. Ese es pedir perdón. Con unas lindas palabras. Cuando nos equivocamos, conviene pedir perdón con el fin de romper la incomodidad de la otra persona. Aunque ninguno tenga la responsabilidad del conflicto, sería razonable y práctico para la relación romper el hielo del enfado o silencio mutuo. El éxito o el fracaso, nos dice en este empeño, es uno de los factores que indican el nivel de la relación. Por eso, pídanse perdón cuando alguien cometa una falta o dañe, lastime a uno u otra, pídanse perdón. Eso es muy importante. Perdóname o perdón es una palabra de oro. Es un término de oro que ayuda mucho en tu relación. Otra característica es que expresan sus quejas hacia la conducta. Cuando algún comportamiento del otro miembro de la pareja les molesta, suelen decirlos de forma directa. Aquí está, la señorita le está diciendo directamente, no criticando a la persona, sino a la conducta y evitando conductas agresivas. Muy bien. Mantener un diálogo educado sin faltar el respeto al otro. Beneficia la relación y disminuye las molestias que puedan crear en un futuro. Miren, cuando expresan sus quejas hacia las conductas es preferible que se dialogue. No, no estás quejándote de la persona, sino de la conducta que tú has, de la manera como te has comportado. Y eso se corrige y a través de la comunicación, no a través de la violencia, ni de los gritos, ni de los insultos, ni nada de ese estilo. Muy bien. Ahora tenemos otra característica. Se sienten bien uno al lado del otro. Las parejas que funcionan bien se basan en una profunda amistad. ¿No? En una profunda amistad. Conocen sus gustos, su forma de ser, los deseos y los problemas del otro. Se respetan y expresan su amor de forma cotidiana y sencilla. Esta amistad preserva el sentimiento positivo del otro y hace ver la relación de forma optimista y positiva. A pesar de los posibles desajustes, se tiende al equilibrio. Chicos, chicas, acuérdense cuando en tercer año vimos, ¿no? Vimos el enamoramiento. ¿Cómo se inicia el enamoramiento? Primero, son amigos y en ese periodo de la amistad que puede ser un mes, seis meses, siete meses, tú te vas conociendo, conoces todos sus gustos, conoces cuando está molesto, conoces cuando está molesta, cuando está alegre, qué es lo que no le gusta a ella, ¿no? La manera de un comportamiento tuyo. Entonces, se van conociendo. La amistad es importante para que llegue al enamoramiento y es una de las bases principales del enamoramiento. Entonces, si te sientes bien uno al lado del otro, es otra de las características que tenemos nosotros cuando ustedes, adolescentes, se enamoran. Luego, también, es otra característica que suelen tener buenos recuerdos en común. En las parejas satisfechas de su relación es más frecuente que ambos miren el pasado con afecto. Tienden a recordar más los aspectos positivos que los negativos. Valoran los esfuerzos para superar los malos momentos, el apoyo que se dieron, las anécdotas divertidas en las relaciones con el otro o la otra, ¿no? El tiempo se lo lleva todo. Exacto. A veces, durante el tiempo que tienes un año, año y medio, seis meses, hay discusiones, ¿no? Como se dice, se están conociendo mucho más de lo que ya se conocían y entonces, esos momentos feitos que tuvieron, eso, que sea un recuerdo como una anécdota, ¿no? Entonces, esos recuerdos si fueron feitos, como les vuelvo a decir, que eso se convierta en buenos recuerdos, ¿no? Y evitar para que ya, evitar eso, a realizar esas acciones para así que tu relación sea más fructífera. Uf, aquí viene lo feo, ¿no? Cuando una relación es tóxica, ¿no? Cuando una relación de pareja, de adolescente, se vuelve tóxica. Esto es feo, no me gusta, pero lo tenemos que trabajar, chicos, chicas, porque eso se nos da en una relación. Últimamente estamos viendo relaciones tóxicas en nuestras, en nuestros adolescentes. Una relación tóxica es aquella en la que se ha instalado una dinámica donde ambas partes han normalizado actitudes dañinas para ambos. En este contexto se instala una relación de víctima, que es la quien sufre, y victimario, quien daña, la cual no siempre es rígida, ya que los roles pueden cambiar dentro de la misma pareja. Muchas veces las relaciones tóxicas también son un reflejo de las relaciones que los adolescentes han visto con sus padres, y así se genera una repetición de este patrón. Cuando la adolescente está en el rol de víctima, es posible observar algunas conductas que pueden indicar que está sufriendo en su relación de pareja y que está pasando por un mal momento. Una de esas características es el aislamiento, ¿no? Cuando hablamos del aislamiento, de repente nuestra hija adolescente deja de juntarse con amigos, salir, conversar con la familia y participar de las actividades sociales que antes realizaba. Asimismo, se observa un mayor encierro en su dormitorio, no se encierra en su dormitorio, comienza a dormir mucho y no querer vincularse con el resto de la familia, ¿no? Quiere estar sola, para llorosa, triste, ¿no? Y se encierra en su cuarto, se dedica a dormir y a dormir, a dormir y a dormir, ¿no? O si no, a chatear para poder conversar con las amigas preguntando, ¿no? Preguntando qué es lo que está pasando con el enamorado. Bien, otra característica de esa relación tóxica son los cambios abruptos, ¿no? De ánimo sin explicación aparente. Cambios abruptos de ánimo sin explicación aparente. Si bien la adolescente suele caracterizarse por sus cambios bruscos emocionales, ahora, más que antes, se intensifica. Se observa una mayor cantidad de llanto, ¿no? Una constante irritabilidad y actitudes de descarga y rabia hacia su familia, en especial hacia sus padres. Miren, aquí los papás están que le hablan y ella, ¡jaj! La vaca igualmente, ¿no? La mamá, la hija, como diciéndole, habla con mi mano y ella está irascible, ¿no? Llora, grita. Estos cambios abruptos de ánimo sin explicación aparente hay que tener mucho cuidado y el aislamiento cuando nuestra hija también, ¿no? Cambia totalmente. Otra característica también es la desmotivación. Acá tenemos la desmotivación. ¿En qué consiste esta desmotivación generalizada? En este mismo sentido, deja de asistir a las actividades que antes le generaban placer, como por ejemplo, hacer deporte o el taller del que antes disfrutaba, ¿no? se esconde, se aísla, no tiene ganas de nada, ¿no? Para sola. Eso también es un síntoma de una relación tóxica. También, otra característica es la disminución del rendimiento académico. Cuando se instala una relación de pareja tóxica, esta suele consumir toda la energía vital de nuestra adolescente, la cual ya no tiene ganas de estudiar, ¿no? Ya no tiene ganas de estudiar, de aprender, viéndose afectada también su capacidad y motivación de logro, no entiende, por más que la abuelita le habla, ¿no? Hija, ¿qué tienes? ¿Por qué estás así? No, no quiere. Ella no quiere nada. Está totalmente, ¿no? desmotivada, está triste, así. Luego, también, otra característica es que aumenta el tiempo frente al celular. Uy, Dios mío, frente al celular. Si bien sabemos que la adolescencia de hoy es digital, se produce un aumento de la interacción con su celular. Muchas veces es durante las noches, ¿no? durante las noches donde se desvelan batallando por este medio a través de eternos mensajes escritos y conversaciones también, ¿no? El aumento del tiempo en el uso del celular. Y signos físicos. Si hay presencia de violencia física puede aparecer marcas en el cuerpo, moretones, rasguños, mordeduras, entre otros. Los padres siempre deben estar alerta a los cambios físicos y emocionales de sus hijos, hijas, adolescentes. Bien, chicas, chicos, espero que les haya gustado la clase que hemos hecho hoy día y que está dirigida para ustedes, especialmente para ustedes que están atravesando por toda esta adolescencia. entonces hay que evitar de tener este tipo de relaciones tóxicas. Pero yo veo que hay muchas, muchas relaciones tóxicas en nuestros adolescentes y que los papás muchas veces ni se enteran de lo que están pasando sus hijas, ¿no? O sus hijos. Muy bien, chicas, chicos, entonces muchas gracias. Ya, cuídense, protéjanse, no estén saliendo mucho y si salen, ya saben, sigan las normas que están indicadas. Nos veremos pronto, chicos, chicas. chicas. Gracias.